El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recibió este jueves a las 5 y 30 de la tarde en el Palacio de Miraflores a Clara Rojas y Consuelo González. Una vez lograda su liberación por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a FARC, en el marco de la operación denominada Emanuel. El gobernante venezolano las recibió en las escaleras del Palacio de Miraflores, sede del gobierno, donde se les rindieron honores especiales que incluyeron la ejecución de los himnos de Colombia y Venezuela por parte de la banda de la Guardia de Honor del Palacio. Durante el breve acto, Chávez estuvo en los brazos a una nieta, que la vemos precisamente en pantalla, en la nieta de González, y estuvo rodeado de los familiares de las dos rehenes liberadas. Previamente, Chávez recibió con efusión a Rojas y González, y también a sus acompañantes, con quienes departió rato a los pies de la escalera Palaciega. Al concluir la ceremonia de llegada, el grupo ingresó al interior de la sede gubernamental, donde se celebra una reunión privada de duración no precisada. Tampoco está claro si, tras la reunión, las dos liberadas y sus familias emprenderán viaje a Bogotá, o dada la hora, pues a lo mejor lo dejan para el día de mañana. Las autoridades despejaron la autopista que une a Caracas con el aeropuerto, para que la caravana oficial que traslada Rojas, González y sus respectivos grupos familiares, no sufriesen los rigores del tránsito caraqueño. Hay que indicar precisamente que, en esta jornada, el presidente Chávez reiteró que esta liberación significa vida, esperanza y paz para todos. La liberación de clara y consuelo es la reivindicación con lo humano. Si es posible que nosotros conversando logremos libertades, vida y la paz, ahí está demostrado, dijo. Además, ¡Viva la vida! ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la paz! Expresó el jefe de Estado venezolano.